Copiando a Claudia Agarra aquí un momentito No te voy a hacer un review Estos son los Chameleon Pivot Head Durango El modelo blanco Hace resolución en 1080p Aquí tenemos el control Que controla las fotos, el video Tienen batería de 3 horas Aquí abajo el puerto USB Con el botón del Power